Si te sientes abrumada por muchas ideas que tienes en tu mente, pero que nunca llegan a la realidad, nunca llegan a materializarse, o si te propones metas u objetivos, pero nunca acabas de cumplirlos, no te comprometes 100% contigo misma. Si te pasa esto, este es el vídeo perfecto, lo he hecho especialmente para ti, porque hoy te voy a comentar, te voy a explicar más bien unas técnicas para dejar que te pase eso, para empezar a bajar a tierra, empezar a materializar todos los deseos que están en tu cabecita y empezar a por fin tomar acción y ser esa mujer femenina que habita su mundo interior, pero que también ejecuta y cumple sus sueños. Te lo cuento yo porque a mí me pasó esto durante mucho tiempo, yo siempre he sido una persona muy sensible, muy imaginativa, y me pasaba esto, como que me proponía cosas, ya no grandes cosas, a veces simplemente me proponía comer saludable, hacer deporte, aprender sobre un determinado tema, pero luego realmente nunca conseguía por tener resultados reales, nunca lo veía realmente, de hecho miraba a las personas de mi alrededor y decía, ¿cómo puede ser que esta persona se propuso esto hace un mes o un año y ya lo ha conseguido y yo todavía estoy igual? Y eso me hacía estar tremendamente frustrada. Así que todo esto cambió con un montón de prácticas que te voy a comentar hoy que te van a servir para empezar a bajar a tierra las ideas y a materializarlas, y a pasar a dejar atrás esa mujer frustrada que te convierte esa falta de acción, y a empezar a ser esa mujer alineada a su energía femenina, a esa diosa interior y que ejecuta, que cumple sus metas. Así que vamos a empezar. Lo primero es explicarte por qué a veces tenemos muchas ideas, pero el cerebro o tus mismos hábitos tóxicos procrastinan, te hacen tener un millón de ideas, pero en lugar de ponerte manos a la obra, te pones una serie en Netflix y te tiras en el sofá, o te vas con tu amiga a tomar un vino y tienes ahí un montón de proyectos, pero ahí se quedan en tu mente. Esto pasa a veces porque el cerebro, ante tantas ideas, se siente abrumado. Es como ese pintor que a veces empieza un cuadro y ante tanta opción de pintura, de técnicas, de óleos, de acrílicos, de pitos y flautas, al final se termina por bloquear y por no pintar. Entonces para esto, a ese pintor le diría que reduzca, que coja un color, un pincel y se ponga a pintar. Pues él te diría lo mismo. Que empieces reduciendo tus opciones, si tienes muchas ideas en mente, que reduzcas y elijas, aunque sea tres para empezar, qué te gustaría empezar a materializar. O sea que lo primero, si tienes muchas ideas, es empezar a reducir las opciones para empezar a traerlas a Tierra. Esto es uno de los primeros pasos para empezar a ser productiva y a utilizar tu energía de una forma inteligente, porque tu energía es como un músculo. Si tú la entrenas y le das lo que tiene que hacer de forma concisa, de forma digamos explícita, de forma directa, luego los resultados son mucho más rápidos. Entonces si tienes muchas ideas o muchas cosas que quieres hacer en el próximo año, en los próximos meses, lo primero que tienes que hacer es reducir las opciones. Yo te recomiendo tres, que fue lo que yo hice y me funcionó, para empezar a poner acción y desbloquear. Así que vamos a empezar ya ahora con los tips para empezar a ser esa mujer productiva ejecutiva. Quiero que me dejes en los comentarios ahora, porque te voy a estar leyendo, qué es lo que a ti te mantiene más bloqueada a día de hoy de esa productividad. Porque estoy preparando mucho contenido nuevo para empezar a traer esa parte más de mujer ejecutiva, pero diosa también, al canal. Así que te leo en comentarios, déjame qué es lo que a ti más te pasa, qué es lo que más te frena de encarnar esa diosa interior que cumple sus sueños. Y una de las cosas, antes de empezar a entrar en materia de los pasos para esa productividad, te quería comentar el tema que hay con las rutinas. Las rutinas sí, pero yo quiero una rutina, pero luego no la sigo, o algo muy estructurado a lo mejor me hace frustrarme luego. Te digo una cosa, para el tema de las rutinas y la productividad, es muy importante que tú tengas una cierta disciplina, ¿sabes por qué? No para ser la mejor en tu nicho o la mejor en tu trabajo, va mucho más allá de eso. Tener una rutina pequeña que sea, yo tengo una rutina por ejemplo mínima por la mañana, luego por el día fluyo bastante, hago bastante lo que quiero y soy súper productiva. Pero es muy efectivo tener una rutina, aunque sea por la mañana cuando tú empiezas, que cada día hagas lo mismo. Yo personalmente, muchas de las diosas del canal, ya sabéis lo que hago, vengo a mi altar, que ahora lo tengo aquí, lo tengo también en el salón de mi casa, porque me he mudado de casa. Voy a mi altar, hago mis prácticas, mis rituales, que si quieres saber cuáles son, eso lo explico solamente dentro de la comunidad diosa interior, para las diosas. Pero bueno, es mi rutina por la mañana, dura unos 15-20 minutos, y luego durante el día soy bastante flexible, hago cosas diferentes cada día, pero tener esa rutina por la mañana me ayuda muchísimo a ser disciplinada. Y al final lo que te digo, el tener esa disciplina no es para que tú tengas un aumento en tu trabajo, o sea súper productiva. ¿Sabes lo que te da? Que me parece un tremendo regalo. Esa mini disciplina te da paz y serenidad, porque tú cuando te propones algo, por mínimo que sea, como yo cada día levantarme, hacerme un té, irme al altar, que es mínimo, y cada día lo cumplo, gano confianza conmigo misma. Veo que me propongo algo y mi compromiso conmigo misma me dice que lo puedo cumplir. Entonces es como, hostia, yo me propongo esto, lo estoy cumpliendo, me puedo fiar de mí misma. Y esto me da mucha paz, mucha serenidad, me quita la ansiedad, porque sé que si me propongo algo, lo puedo conseguir. Entonces, por eso las rutinas son tan efectivas para empezar a trabajar en tu productividad, en empezar a ejecutar ideas, y empezar a tener una mini rutina, como te digo, de 10 minutos por la mañana, haciendo una actividad que te guste, escribiendo, lo que tú quieras. Pero una mini actividad cada día ya te ayuda a trabajar ese compromiso contigo misma y ese músculo de la disciplina. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con los tips de productividad, después de paréntesis, que te he regalado un tip, un tip de regalo. Vamos a empezar con los tips de productividad, que son técnicas y prácticas que yo he practicado y me han ido muy bien. Yo que soy una persona, era una persona súper dispersa, que vivía en el mundo de UPy muchas veces. ¿Cómo hacer para ejecutar todo eso que tenemos ahí en la mente y traerlo a tierra? Una de las técnicas ya conocidas, te la he puesto la primera porque a lo mejor, no sé si ya la conoces, pero es muy fácil de utilizar, es una técnica para gestionarte mejor tu tiempo, porque al final tenemos el tiempo limitado durante el día. Y se llama la matriz de Eisenhower. A lo mejor lo has oído y eso consiste simplemente en dibujar un cuadrante y dividir tus tareas en cuatro partes. Las que son importantes, no importantes, urgentes y no urgentes. Y esto te va a ayudar a identificar en qué debes enfocarte. Así que lo primero que puedes hacer si aún no has hecho ese ejercicio nunca es dibujar este cuadrante, esta matriz y empezar a apuntar qué tareas son urgentes, cuáles no, cuáles son importantes y cuáles no. Esto es muy importante para tener un poco de claridad sobre qué cosas merecen tu tiempo ahora mismo y tu atención y cuáles no. El siguiente punto es una técnica que se llama el establecimiento de metas EMART. En realidad en inglés es SMART, pero haciéndolo en español es EMART. Y el enfoque EMART significa ponerte metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes, importantes y en un tiempo determinado. Utilizar esta variable para establecer tus metas es súper efectivo porque te ayuda a ponerte objetivos y metas que vas a cumplir. Imagínate, tú quieres conseguir, no sé, levantar tal peso en el gimnasio y tener tal, pesar tanto. Entonces, ponte una meta que sea medible, que la puedas medir, que puedas medir tu progreso, pues en tantos meses he levantado tanto peso, ahora levanto tanto, he ganado tanta fuerza. Que sea específica, quiero esto, quiero levantar este peso o quiero pesar esto. Que sea alcanzable, que no sea una locura, algo que nunca puedas conseguir, que sea relevante, que sea importante para ti y que se pueda conseguir en un tiempo específico. Por ejemplo, yo quiero bajar tantos kilos en seis meses o yo quiero levantar tantos kilos de pesas en tres meses. Esto es clave para ponerte metas que puedan ser fáciles de cumplir. El siguiente paso es, una vez tengas tus metas escritas, dividirlas en mini steps, en pasos más pequeñitos. Es como desgranar esos sueños, las cosas que quieres conseguir en pequeños pasitos. Esto es como cuando vas a hacer una receta, un plato, te gusta mucho y la receta se desgrana en un montón de pasos. Esto es lo mismo, es como tú quieres ese plato, ese objetivo, esa meta. Se trata como de elaborar la receta que necesito y desgranar esos pequeños pasos. Así que para esto es súper efectivo, escribir una meta, EMAR, lo que te decía, medible, específica y demás, con todas las características y luego esa meta, dividirla en tres pasos que tienes que hacer. Primero, apuntarme a gimnasio, por ejemplo, para el ejemplo del peso. Apuntarme a gimnasio. Segundo, hacerme una dieta con un nutricionista que sea saludable. Tercero, cada día caminar o cada día medirme o pesarme o lo que sea. Al final se trata de desglosar esa meta superior. Y ahora vamos al siguiente, que es muy efectivo y es no solo establecer metas, sino establecer rituales. Es muy importante el uso y la práctica de rituales en tu día a día. Esto es algo que yo en Diosa Interior enseño a mis alumnas, dentro de la comunidad le enseño en profundidad, de hecho te doy rituales para hacer en cada semana. Si quieres acceder, ahora mismo están las puertas cerradas, la única forma es a través de Instagram, escribiéndome la palabra diosa y yo por ahí te diré cómo acceder. Y como te decía, en lugar de ponerte siempre metas, que está muy bien también, es muy importante la práctica de rituales. ¿Sabes por qué? Porque los rituales reducen dos cosas que son muy friccionales, que te frenan mucho conseguir tus objetivos. Los rituales reducen la ansiedad y la pereza, porque un ritual es algo placentero y es algo que haces, normalmente es una actividad que te gusta y te conecta mucho a tu poder interior y tu feminidad. Entonces, además, tener un ritual te saca de la necesidad de estar constantemente decidiendo qué hacer. ¿Cómo se hace? Yo recomiendo siempre dos rituales básicos, uno por la mañana y otro por la noche. El ritual por la mañana es simplemente tomarte 5 a 10 minutos, no más, que incluye una actividad que a ti te conecte, te haga sentir en paz y tranquila. Puede ser cualquiera, puede ser escribir, puede ser bailar, puede ser ir a tu altar, yo tengo uno, si quieres saber cómo hacerlo se lo explico dentro de la formación. Pero como te digo, se trata de tener una actividad, nada más te levantas que te ayude a conectarte a esa energía femenina y a ti misma, que te haga sentir tranquila de 5 a 10 minutos. No te levantes y te pongas a hacer cualquier cosa, cualquier tarea de casa, te pongas a pensar en preocupaciones, ni mucho menos. 5 o 10 minutos para ti y lo mismo antes de irte a dormir. Que la última actividad que hagas antes de meterte en la cama o 5 o 10 minutos sea algo para ti. Oler una fragancia, oler un aceite, hacerte un masaje, lo que sea. Pero tener cada día un ritual es algo súper potente que te ayuda además a trabajar en ese músculo de la disciplina, como decía al principio. Un ritual súper potente para hacer por la noche antes de dormir es, por ejemplo, revisar qué actividades realizaste, qué actividades que te acercan a esa meta cumpliste y cuáles vas a hacer al día siguiente, por ejemplo. Siguiente forma de ser productiva y seguir ejecutando y no quedarte ahí en la parra, en Narnia, es tomar pequeñas decisiones en tu día a día. Y sabes que si tú eres una persona indecisa, que a mí me pasaba esto, yo a veces no tomaba acción porque me costaba mucho decidir. No sabía muy bien lo que quería o había muchas cosas que me interesaban. Por tener muchas opciones o por tener varias, es como que no me decidía por ninguna y al final no terminaba por hacer nada. Entonces si te pasa esto para empezar a entrenar esa toma de decisiones rápida, es súper efectivo practicar tomar en tu día a día muchas decisiones. Por ejemplo, vas del supermercado y estás dudando entre dos postres. Decidir lo más rápido que puedas. Este, tal, ser mucho más decidida y practicarlo en tu día a día. Por ejemplo, te vas a tomar un café con una amiga. ¿Dónde quedamos? ¿En qué cafetería? Ay, no sé, en esta, en la otra. No, decide tú. Quedamos en esta, pumba. Se trata de tomar mini decisiones durante tu día para entrenar esa decisión y ganar esa confianza. Eso te va a ayudar también luego a traer a tierra y a ejecutar las tareas mucho más rápido. No quedarte hago esto, no lo hago. Será bueno, será malo. Quedarte ahí en la indecisión. La indecisión es una de las grandes, de los grandes frenos de cumplir tus objetivos. Al final te vas a dar cuenta que cuanto más practiques tomar decisiones en tu día a día con cosas de tu casa, de tu entorno, más fácil te va a hacer luego ejecutar otras acciones más importantes. Y bueno, siguiente, siguiente paso para empezar a tener a flor de piel esa productividad también a las cosas que tenemos que hacer es reducir las opciones. Como decía al principio a veces, la parálisis por análisis, el tener demasiadas cosas hace que tu cerebro se bloquee y entres en pereza, en procrastinar. A mí me ha pasado esto al principio. A mí, por ejemplo, cuando empecé a estudiar meditación me gustaban un montón de cosas. Me gustaba el tantra, el glakundalini, el esto, luego otro, el reiki, no sé qué. Me gustaban tantas cosas que al final leía un poco de cada, no profundizaba en nada. Probaba una terapia de cada una, pero tampoco profundizaba en nada o al final había tanta oferta, había tantos eventos, tantos cursos que terminaba por no estudiar nada. Entonces, si te pasa esto, tienes muchas ideas, no sabes por qué decidirte, reducir las opciones es súper potente. Tener menos opciones para elegir agiliza muchísimo la toma de decisiones y te ayuda a evitar esa parálisis por análisis, el quedarte ahí parada como un pasmarote, pero sin hacer nada. Un tip para empezar a hacer esto es si vas a reducir opciones de ideas que tengas o de proyectos o de lo que sea que fuere, es empezar a eliminar todas aquellas que no sean prácticas, que no veas a largo plazo, que por ejemplo no vayan alineadas a tus valores, a tus principios de diosa. Esta es una forma de empezar a reducir opciones y descartar y empezar a ser mucho más selectiva también con las ideas que quieres materializar. Otra opción también súper potente es cuando te cueste ser productiva, no sepas qué hacer, no sepas por dónde empezar, visualizar lo que se llama el ejercicio de la única opción y pensar si solamente pudiera hacer una cosa o tendría que hacer una cosa para alcanzar esta meta, para alcanzar este objetivo, ¿cuál sería? Y esto te va a dar un insight, te va a dar una idea de qué es reducir al máximo una cosa que seguro puedes hacer que te va a acercar más a esa meta, a eso que quieres conseguir. De hecho, si por ejemplo estás ante dos opciones o dos cosas que quieres, dos metas en las que quieres trabajar, puedes visualizarte imaginando por ejemplo una opción, si hago esto, ¿cómo sería mi vida? ¿cómo sería mi día a día? ¿cómo sería mi trabajo? ¿cómo sería mi relación? Imaginarlo y luego con la otra. Si haría esto, si materializar esta idea o si por ejemplo me apuntar al gimnasio para levantar más peso o adelgazar para verme mejor, ¿cómo sería mi día a día? ¿cómo sería mi vida? o si no me apuntara cómo sería, se trata como de visualizar a veces dos opciones que tengas y ver las diferentes opciones y formas que adoptarían en tu mente para que te sea más fácil elegir cuál seguirías y cuál no. Y ya por último, otra cosa súper efectiva para esa productividad es hacer para cada cosa importante que hagas en tu vida un ritual de intención. Y es que por ejemplo, en lugar de hacer una lista de tareas, que por ejemplo hoy tengo que hacer la compra, hoy tengo que hacer una reunión, hoy tengo que ir a clases de inglés, de alemán. En lugar de hacerte una lista de tareas, hacerte una lista de intenciones. Eso se llama hacer un ritual de intención y al final la intención es muy potente porque es la energía con la que tú haces las cosas. Entonces, si tú sustituyes el hacer la lista de tareas por la lista de intenciones, verás cómo te es más fácil y de hecho a la hora de hacer la tarea estás como más comprometida con eso. Por ejemplo, vamos al ejemplo que dijimos al principio del físico, no quiero ser más fuerte, quiero levantar más peso o quiero adelgazar porque estoy muy sedentaria y no hago deporte, no me cuido. En lugar de, por ejemplo, tengo que ir al gimnasio, tengo que comprarme verduras. Hoy tengo la intención de comer saludable, hoy tengo la intención de ejercitar mi cuerpo para verme y sentirme mejor, para vivir más años, para que mi calidad de vida sea mejor. Al final se trata de cambiar lo que pones como tareas, la to do list que se dice, por una lista de intenciones y así también implicas tu emoción a la hora de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, hoy tenía apuntado en mi agenda grabar este vídeo, grabar vídeo de productividad y en lugar de eso puse, hoy tengo la intención de aportar técnicas para que las chicas, las diosas del dios interior de mi canal, materialicen mejor sus ideas, bajen mejor las ideas a tierra y sean mujeres mucho más ejecutoras. Entonces, fíjate cómo cambia el enfoque en lo que tú pones, porque tú a lo mejor lo haces desde un punto de vista de la obligación, de tengo que hacer esto porque me toca a, tengo la intención de hacer esto, porque incluso puedo ayudar a más personas o a beneficiar a más personas. Es súper poderoso el cambiar las tareas por las intenciones. Y ya por último voy a decir algo que digo mucho, mucho en mi comunidad, que algo súper potente para cambiar esa energía del sacrificio, de la pereza, del me tengo que poner a hacer esto, me tengo que poner a estudiar marketing si quiero vender más o me tengo que poner a estudiar meditación si no quiero perder los nervios con mi novio, pero me cuesta porque tengo que esforzarme mucho, invertir mucho tiempo en esto. En lugar de eso, la devoción, cambiar la obligación o la energía del sacrificio por la devoción. El voy a hacer esto con pasión. Esto te va a ayudar un montón a hacer las tareas que tengas que hacer con esas intenciones que decíamos antes, con una energía mucho más abierta, mucho más receptora. Y esto a mí me ayudó un montón hace unos años. Como te digo, yo estaba en un momento en el que estaba súper perdida con un montón de ideas, me gustaban un montón de cosas profesionales. Luego en las relaciones también he estado en una relación y no estaba 100% convencida. Mi relación no me gustaba, mi pareja no tenía una buena relación con él. Y al final todo ese mar de dudas se disipó cuando yo empecé a hacer las cosas con devoción. O sea, quiero irme a cenar con mi pareja, pues si me apetece lo hago con devoción. No con un sacrificio porque tengo que ir porque si no se enfada. O tengo que ver una película con él porque si no luego se va a pensar que estoy enfadada con él. No, si hago algo hacerlo con devoción, con pasión. Si por ejemplo voy a grabar este vídeo hoy para vosotras y a lo mejor hay días en los que no tengo ganas, a veces porque estoy cansada, me doy la garganta o lo que sea, no lo grabo, lo dejo para otro día en el que estoy bien, para hacerlo con devoción. Al final es muy importante que te metas en la cabeza que si tú quieres conseguir metas y materializar ideas, no te pongas cosas como con dolor para hacerlas en tu agenda o en tu lista, ¿no? Tengo que estudiar marketing, tengo que leerme esto, qué coñazo, qué no sé qué. Quita esa vibración de tu mente, quita esas palabras de obligación y tal, porque al final nadie te obliga a hacer nada. Todo lo haces porque tú quieres, aunque te pienses que no. Porque todo lo que tenemos a día de hoy lo elegimos de manera inconsciente o consciente. Entonces quiero que aprendas en este canal y en general a quitar esa energía del sacrificio, del dolor, porque eso solamente te va a llevar a tener resultados y acciones basadas en esa energía baja, que te hacen drenarte, te acaban por cansar. Entonces esto es súper potente. Empezar a hacer las cosas con devoción y con pasión y con también tranquilidad y serenidad, dejando de lado el hacer algo con baja vibración o obligada, con mala gana. Esto va a cambiar muchísimo el resultado que tú obtengas a la hora de hacer cosas. Así que quiero que me dejes en los comentarios cuál es la práctica que te ha gustado más y decirte que una de las bases también para ese cuidado, para esa productividad, para esa ejecución de tareas es el cuidado personal. Es tener en tu día a día prácticas. Yo tengo, por ejemplo, prácticas de meditación, de baile, de conexión personal que te ayuden a cuidar tu energía. Al final de ahí parte todo. Así que para complementar todo esto que te he explicado y estas técnicas para ser más productiva, más decisiva y ejecutar más. Espero que te funcionen, que me lo dejes en los comentarios. No olvides la base, que es tener una rutina y ser realmente disciplinada con tu propia energía. Una rutina de cuidado personal. Si quieres aprender cuál es la rutina de las diosas, los rituales de las diosas en Dios interior, escríbeme la palabra diosa por Instagram y ahí te diré cómo se puede acceder a la comunidad, a las formaciones y a las mentorías donde cada semana nos reunimos para trabajar en nuestro poder interior. Así que te veo dentro. Gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.